Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Ganó Peñarol, hizo goles, terminó mejorando lo que había sido la primera parte, pero no hay mucho para analizar, más allá de agradecerle a Dios que no se lesionó a Leo Fernández, cuando se sintió, quedamos todos en jaque, le dolió el tobillo en un momento y estábamos todos medio cortando varillas de 8, pero salió todo positivo, el resultado nos anima, y estaba, a ver, yo estaba leyendo el chat de AW y quedó como una opinión dividida, decían, no, pero jugamos mal, pero no sé cuánto, y la gente, no, estamos bien, quedó todo como inestable. Bueno, llegamos con el cuadro sano, empezamos por ahí, llegamos con el cuadro haciendo goles, llegamos con un Silvera bien, con Leo Fernández bien, la China ya con ritmo, el Cangrejo Cabrera que por más que de 10 centros te levante 8 mal, y va, y va, y va, y va, y va, bueno, es hora de encomendarse al señor Diego Aguirre, confiar en lo que él dice y esperar que pasa. Lo del partido de hoy no es para deslojar, partido que tenías que ganar, listo, punto aparte, ganamos, cumplimos 4 a 0, se destapó la parte final del partido, Rampla se abrió como se suponía que iba a pasar, no le aguantó ritmo a Piarol, arrancó de forma prolija aguantándolo, bueno, hasta que llegó un momento que Piarol lo tocó, lo tocó, lo tocó, lo tocó, lo clavó con un zapato. Cosas para destacar, voy de atrás para adelante, Lucas Hernández que tiene una técnica que sobrepasa su físico, y eso sí es para destacar, cuando el tipo entra le aplica algo diferente, y ahora vamos a hacer el contrapunto, no está para jugar en Piarol Maxi Oliveira, no está, no está, no está, va de mal, es peor, desentona con el equipo, cuando ves que algo desentona con el equipo, cuando ves un equipo que juega bien, queda más expuesto el que desentona, bueno, ese es Maxi Oliveira, no ataca, defiende a medias, hizo un falta en la mitad de la cancha sin sentido, porque si me dijeras, bueno, recuerdo a Darío Rodríguez, misma posición, ya ha entrado en años, jugando con experiencia pura, manejando los tiempos, jugando con el cuerpo, de repente llegaba, no llegaba tantas veces, pero llegaba, bueno, Oliveira no tiene nada de eso, tampoco maneja los tiempos, no maneja su cuerpo, comete falta que no debería cometer, entrega mal la pelota, no se justifica, ni siquiera, estoy hablando de la titularidad, estoy hablando de jugar, si juega Oliveira de titular contra Flamengo, vamos a sufrir el lateral izquierdo, lo vamos a sufrir, pónganselo en la cabeza, porque va a ser el punto débil donde, a ver, el técnico de Flamengo, no es tarado, va a ver videos de Piero, va a ver las debilidades, y va a ver Oliveira. Después, hoy Coelho cumplió, hoy me decía, Freddy, vos detestás a Coelho, no, detesto que juegue mal, no detesto a Coelho, detesto que juegue mal, me gustaría que fuera un Coelho seguro, pero, y más, jugando al lado de Guzmán Rodríguez, es más, yo creo que el que los corrige, es Guzmán Rodríguez, porque Coelho, jugando al lado de Menoce, no era este Coelho, el que termina corrigiendo a los zagueros, es Guzmán Rodríguez, esa es la solución. Después, Pedrito, fantástico, ha tenido una evolución, respecto a su evolución de juego, a lo largo del tiempo, que le ha ganado, a cualquier tipo de estadística, ¿está? Apostaban poco, por Pedrito, lo trajeron para traerlo, para hacer un favor al tío, y al final, hoy, titular indiscutible, es Medarol. En mitad de la cancha, García, terminó un poco cansado, Darias, no se entendió un poco la salida, quiero creer que era por un poco, cuidarlo, por así decirlo, no exigirlo demasiado, ya que venía un tiempo atrás, de una dolencia en la rodilla, y después, los cambios, Facundo Batista, sorprendentemente, estoy sorprendido para bien, con Batista, hoy me decía, después me tenía fe, no, la verdad que no, la verdad que no, y estoy en el barco de Batista, me gusta, cómo maneja el juego aéreo, me gusta cómo pelea, lucha, pone huevo, un nueve, es guapo, tiene el físico, para Peñarol, ese es el físico del nueve, Peñarol, tipo corpulento, que va para adelante, no se come ninguna, hemos sufrido, a los alérgicos, se acuerdan del alérgico, bueno, ese tipo no es para Peñarol, ese tipo de nueve, no es para Peñarol, el típico de físico del nueve, Peñarol, es el de Batista, querés jugar con un Maxi Silvera, bueno, pivoteás con un Maxi Silvera, y después en el recambio, el nueve tiene que ser como Batista, listo, después puso a Benati, Benati manejó una pelota, ahí saliendo del área, ni, ya no voy a volver a hablar de Lucas Hernández, pero tengo todo positivo de Lucas Hernández, la China Váez, primer tiempo medio complicado, en el segundo ya se soltó, Leo Fernández, no hay calificativos para Leo Fernández, no me voy a gastar tiempo al pedo, analizando algo que no tiene otro tipo de análisis, que decir que es la manija de Peñarol, y es excelente la participación de Leo Fernández, cada vez que juega, no hay más para analizar, lo otro, banda derecha, Cabrera, qué sentimientos raros genera Cabrera, es un sentimiento raro, porque él termina ganándose el elogio positivo, por eso es elogio, por insistencia, por voluntad, él termina ganándose el bien Cabrera, por tanto ir el cántaro a la fuente, el va, 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 entonces si él corrigiera un poquito los centros, y fuera el fondo, llegar al fondo y tirar el centro para atrás, de forma constante, tendría mayor rendimiento a la hora de culminar la jugada, es como que va Cabrera la caga, va Cabrera la caga, va Cabrera y decir, wow, Cabrera, no, qué mal que está Cabrera, va Cabrera la pone, pingol, uy, bien Cabrera, es como, es el obrero, es un obrero, es un obrero que le pone voluntad, está ahí minuto a minuto, va, carga el bloque, lo pone ahí, y ahí termina su trabajo, pero le mete, le mete de las 9 hasta 5 o 6 de la tarde, corrido, no para ni a comer, bueno, así es Cabrera, se combina bien, con Pedrito sí se llevan bien, pero quizás no ese es el principal problema que tiene Peñarol, hablando de banda, no es la derecha, es la izquierda, el problema es Olivera, y ahí Baez, es cierto, Baez termina definiendo, termina haciendo un gol, por llegar, pero, es bravo ser Baez, y jugar con Olivera, porque de repente vos tenés la pelota, estás pensando, bueno, me cortinan, tengo la opción del pase, a Mago, y voy al medio, y el tema es cuando no te cortinan, o de repente viene Olivera, y lo cruza por adelante, que de repente, bueno, en una quinta división, sexta, séptima, te lo puedo comprender, pero a veces, a veces se le cruza por adelante, no sabes ni por dónde cortinar, Olivera, las veces que sube, que son, una o dos por partido, nada más, ponele, nos falta un lateral izquierdo, no hay dos, nos falta un lateral izquierdo, hoy se preguntaban, por qué no entró el Toto Fernández, es la mayor pregunta que escuché hoy, por qué no juega el Toto Fernández, la respuesta es, no sabemos, cayó en el Pozo Negro, de este Peñarol, que, tiene nombres, desaparecidos, por ejemplo, Nacho Sosa, ¿qué pasa? no sé, no sabemos, no sabemos, debe ser una, cuestión técnica, no sabemos si es la misma, que la de Nahuela Costa, por ejemplo, Nahuela Costa, está desaparecido, ¿por qué? Pues es un jugador que le imponen a Diego Aguirre, ¿qué pasa cuando le impones, un jugador, a un técnico, que tiene, pelotas, cuando el técnico tiene pelotas, no lo pone, entonces es al pedo que vos le impongas a jugadores, ahora, lo de Fernández, ¿por qué no lo pone? me pongo a pensar, para hacer fútbol está, el otro día lo vi jugando contra Uruguay Montevideo, en un amistoso, que hicieron en la ciudad deportiva, bien, entonces, falta de fútbol no es, lesionado no está, es una cuestión técnica, perfecto, cuestión técnica, a mí lo que me da a pensar, es que, o se lo encajaron a Diego Aguirre, y Diego Aguirre no lo pone, porque es difícil pensar que no lo pone, siendo del agrado de Diego Aguirre, es difícil, o algo más que no sabemos, o no nos vamos a enterar, ahí empezamos a evaluar conducta, convivencia, profesionalismo, si cumple, si llega tarde el entrenamiento, varios factores, los cuales no estoy afirmando ninguno, solamente estoy especulando, ¿por qué no juega? y bueno, uno de estos factores es, no es simplemente porque no lo pone y listo, él quiere recuperar a Sequeira, por eso a Sequeira lo va, pero, Sequeira no, como que no, no, no vuelve, no vuelve, es como que, este es el hermano de Sequeira, no es aquel Sequeira que vimos, este es el hermano, el destino, el futuro no dirá, por qué no juega Fernández, las cosas se saben siempre, se saben a su determinado tiempo, a su debido tiempo, veremos qué pasa con Fernández, estoy hablando del Toto, ¿no? obviamente, por las dudas, aclaro, bueno, vamos a empezar en Flamengo ahora, vamos a ver cómo juega Flamengo, vamos a hacer un vivo reaccionando al, al partido en vivo de Flamengo, vamos a ver cómo se mueven las fichas, esta semana va a estar cargada de vivos, va a estar cargada de videos, va a estar cargada de, de previa, así que te invito a que te suscribas al canal, que dejes acá un buen like, que dejes un comentario, porque los leo todos, los a favor y en contra, y te invito a que, esta comunidad sea más grande, en resumen, Peñarol cumplió, llenó la expectativa, lo único que causa alguna duda, es algún rendimiento individual, colectivamente, Peñarol funciona, donde no funciona, en algunos caprichitos que tiene Aguirre, con quien, Olivera, no hablamos de Gastón Ramírez, y es un, yo decía hoy, y es como el orégano, lo pone para darle gusto, y lo pone ahí, tics, 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 te mete un golcito, pongo pan, pongo pan, es como que te puede sorprender, a veces, a veces puede fallar, y ahí va, no es algo, no sé si está para, un rendimiento, flamenguista, un rendimiento, y de vuelta, físicamente, pidiendo, constancia, en lo físico, un partido, que te va a llevar, físicamente, a una alta exigencia, veremos que nos dice el futuro, suscríbete al canal, por favor, dale un buen like, y no te olvides de apretar la campanita, que es la que te avisa, cuando estoy en vivo, para estar atento, a toda la información, minuto a minuto, mañana, atento, porque va a estar en vivo, en 1414 también, reaccionando a ver qué pasa, en todo lo que habla la prensa, en todo lo que se habló, hubo entrevistas picantes, habló Rubio, habló un poquito la oposición también, así que, vamos a, a ver de todo un poquito, que pasen bien, chau chau.